Hey chicos, bienvenido a un nuevo vídeo para el canal y esta vez TheMinecraft TheMinecraft Que hay otro día aquí Y viene otro día Este es en play Voy a hacer vídeos de Vídeos de dos minutos Solo enseñando cosas Donde yo en Minecraft, donde yo juego No hay, ¿vale? Bueno Ah, sí, esto sí que tenemos Eh, chaval, estoy haciendo vídeo, eh Bueno, por ejemplo Nosotros No tenemos esto Joder Bueno, espera Ahora yo, el propietario de este canal Soy el de abajo Soy el que ahora Soy el de abajo Porque la play es mía Sí, porque la play es mía Hacemos un paseo, eso paseo, construcción, meso, construcción, no... Venga, vale Eh, pero esto para otro vídeo, ¿vale? Vale Bueno, mira... En mi canal cuando terminemos este vídeo Vamos a hacer construcción, monitario, construcción Ahora, si queréis, hacemos una mansión Que va a... Mira, nosotros... Mira, nosotros... Yo estoy jugando Yo cuando juego En otro sitio No tenemos esto ¿Sabes? Atril Usar Que no sé... Ven Ven Ven, 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 ven Bueno, voy a coger un libro y pluma Y te voy a enseñar una cosa Ven, ven No, porque esto lo acabo de descubrir ahora, eh Ah, ven, ven Hostia Bueno Mira, tenemos... Mira Esto para... Venga, abrimos... Esto para hacer mapas Luego hacemos... Esto para poner piedra... Ah, vale Para hacer esto Para cortar Luego hacemos... A ver... Esto para poner piedra afilar Y ya está Ven, eh Vamos... Cuando terminemos este videíto Sí, sí Solo es para enseñar esto Vamos a hacer... O sea, dentro de nada Vamos a hacer... Mira Espera ¿Dónde hay humo? ¿Dónde hay humo? Michis Espera, espera Mira, ya te digo Si va desviado o no mal Vas muy mal Ponte el libro O sea, dale recto No, no Para el otro lado Recto ahí No No Lo siento Ya lo veo Humitis Humitis Perdón, pero Es que lo estoy sujetando Con... No estoy sujetando Humitis Hola Vale Bueno, vamos a... Lo estoy gritando Y... Vamos... A terminar A hacer un vídeo Bueno Terminamos el vídeo aquí Y empezaremos directo en mi canal Marcucci Pro 2008 Vale Se va a ver mejor que aquí Pero bueno Vamos a hacer un base versus base Ahora lo mismo Lo vamos a preparar todo Y luego volvemos Y luego voy a grabar Y luego vamos a grabar Otro vídeo para mi canal Y vamos a hacer... Para el... A ver quién hace la mejor base Vamos a hacer el piedra de la peltejera Vamos a hacer... Sí, pero en el Minecraft, eh O sea, para que se vea... Para que sea justo Ya El Minecraft, piedra de la peltejera Y el que gana... Eh... Gana No Piedra de la peltejera No, piedra de la peltejera Pero no No, no vamos a hacer piedra de la peltejera Vamos a hacer... Cada uno Vamos a coger los bloques que necesitemos Pondremos un tiempo No se va a ver el temporizador Pero... Ya, dejó un tú Y... Vamos a hacer un paseo de su paseo, ¿vale? El que saca la casa más guapa A lo mejor mansiona o algo Pues nosotros lo tenéis que dejar por los comentarios También habrá unos jueces Nuestros hermanos Y mi madre Si empatan nuestros hermanos Mi madre desempatará A ver quién gana Así que bueno Eh... Supongo que... Aquí para el vídeo, ¿no? Eh... Bueno Voy a enseñar mi cara O lo enseñamos en el propio... En el próximo vídeo Su cara ya ha salido en vídeos míos Vale En el próximo vídeo lo vamos a enseñar Marcuchip Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!